Don Claudio, ¿cómo se siente en este momento? Feliz, feliz, feliz de haber encontrado una hija que yo nunca supe que estaba, que me buscabas. Pero feliz, y gracias a Dios llegué a un momento justo en mi vida. El precio es negable, ¿eh? No, no puedo, necesitaba una de dinero. No hay por dónde negar. No, al contrario, feliz. Feliz, muy contento y agradecido a la labor de Carabineros por habernos juntado y darnos esta oportunidad de comenzar prácticamente una vida nueva. Para mí es complicado, o sea, todavía estoy en una situación complicada, pero yo gracias a Dios tengo muy buenas expectativas con Sandra. Lo felicitamos por la acción y por el hecho de querer conocer a su hija. Sí, de todas maneras nunca lo haría de negar una hija. ¿Qué se viene ahora? ¿Conocer a familia? Sí, de hecho, ya mi mamá la está esperando con el almuerzo en la casa. ¿Tenía nietos? No, ahora soy abuelo. ¿Pero más hijas? Sí, tengo tres hijos más. ¿Y los hijos todo bien? Todo bien. Bueno, lamentablemente estoy separado, pero ya mi hijo tengo contacto con ellos y también entusiasmado en conocer a su hermana. ¿A disfrutar este momento? Sí, gracias a Dios, vamos a disfrutarlo y a recuperar el tiempo perdido. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.